Y ahora seguimos con Manuel. Queremos más detalles de esa lamparita que me tiene loca. Al día siguiente de esa cena memorable y picado por la curiosidad, me fui a fijar el precio de esta lamparita. 20 pesos. Sí, con 20 pesos y una playlist en línea, alguien había logrado inventar una experiencia gratificante para una pareja de enamorados forzados a festejar su aniversario de casados en aislamiento. Esa persona sobre cumplió la promesa de una cena gourmet. Y cada año volveremos a llamar a ese restaurante en nuestro aniversario para ver con qué nos sorprende. Nos ganó como clientes fieles. El ambiente logrado con esta inversión de 20 pesos fue toda la diferencia entre una muy buena cena y una excelente experiencia. ¿Cuáles son tus acciones de sobre cumplimiento a clientes? ¿Cómo podés diseñar una estrategia que convierta a tu oferta en una experiencia memorable? Lo primero, no se trata de adivinar, se trata de indagar. Segundo, no se trata de que indague una sola persona, se trata de que lo haga toda la organización, cada uno desde su propio lugar. Lo tercero, no se trata de acciones aisladas y esporádicas, se trata de un sistema de trabajo continuo y permanente. Lo cuarto, se trata de definir un responsable de sobre cumplimiento. Lo quinto, se trata de establecer un presupuesto. Eso sí, un presupuesto acotado, el equivalente, en tu caso, a esta lamparita roja que por 20 pesos nos hizo felices esa noche de nuestro Universal.